¿Aló? ¿Aló? Buenas. Bea, ¿cómo está? Sí, sí, yo sé que dijeron que esta línea era solo para reportes, pero es que yo necesito hablar con usted porque es que ya no sé qué hacer. Bea, primero apareció Ana. Anita es la menor de mis hijos. Me llamó para preguntarme que si podía venir a tomar café. Yo me sorprendí, pero bueno, le dije que sí. Vino y se tomó el café, pero pasó pensativa dando vueltas por toda la casa. Después Rodrigo llegó el sábado de improviso y me dejó una bolsa de mangas allá afuera en el portón. Yo supe que era él porque después me llamó y me dijo que si le hacía un ceviche para el domingo. Y de verdad, como a las once y media el domingo apareció, ni se bajó del carro. Me pitó y yo salí corriendo a dejarle el tope. Gracias, mami. Nos vemos la próxima semana, me dijo. Mami, dije yo. Pero si no me dice mami desde que tiene 17 años, cuando decidió que ya era mayor y empezó a llamarme por mi nombre. Mira qué cólera me dio que hiciera eso. Pero yo no le hice caso porque en eso salió igualitico al abuelo. Y antes de irse me dice, coja la bolsita que está ahí atrás. En la bolsita había un alcohol en gel y dos mascarillas de esas que usa él en la consulta. Yo pensé que se había confundido, pero me dijo que las iba a necesitar. Así que las guardé. Y ya cuando empecé a ver que ustedes salían en la televisión todos los días, yo me dije, Rosaura, esto es en serio. Y salí corriendo al chino y compré un galón extra de cloro y dos de jabón de manos. El fin de semana siguiente aparecen los dos, Ana y Rodrigo, juntos para el café de la tarde. Ay, si ya me terminé de desantiguar. No es que no nos hemos sentado juntos en esa mesa desde que se murió el papá. Y mientras le servía el cafecito, empezó la cantaleta. Mami, que vea que usted es mayor, que tiene que cuidarse, que ojo con las salidas. Ah, y que no podían venir Virginia y Gladys a tejer en la tarde. Pero, carajo, les digo yo, ¿ustedes qué creen? Ah, que yo soy una chiquita y que me voy a quedar aquí encerrada. Vea, mejor me hubiera hecho un pichelito de tilo de cómo me dejaron esos dos. Rodrigo empezó a explicarme que es que yo estaba en el grupo de riesgo por lo de la diabetes, ve. Y entonces, bueno, yo le prometí que no iba a salir hasta que viéramos qué pasaba con esta carajada. Y así estamos desde hace dos meses. Rodrigo es el que me trae la comida. Vea, yo le agradezco, pero es que él me trae lo que según él, como yo, ahí tengo tres cajas de esa cosa, quinoa, que más bien parece al piste, y unos jugos que saben ha pasado, que buenísimos para bajar las defensas, para subirlas, más bien. Bueno, lo que sea. La cosa es que yo no me tomo nada de eso, ni me como ni la mitad de lo que me trae. Tras de eso, el otro día me quería escapar al súper, a comprarme una comidita que a mí me guste. Entonces llamo y me dicen que no, que ahora el horario de adulto mayor es de siete a nueve. Pero, ¿dónde se ha visto, carajo? Es que a esa hora yo apenas me vengo levantando. No, es que el sueñito rico yo lo cojo como a las cuatro de la mañana. Vea, déjeme decirle que los que hacen esas medidas del súper no saben absolutamente nada de vejez. Cómo se nota que están jovencitos, ¿ah? Además, a esas horas Virginia no me puede llevar, y ella es la que tiene carro, pero es que en la mañana cuida al nieto, ¿ve? Tras de eso se me ocurre preguntarle al muchacho que por qué no me toma el pedido por teléfono y que me lo mande. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Señora, no se puede. Vea, señora, ¿por qué mejor no lo hace en línea? ¡Ay, muchacho, qué más quisiera yo, pero yo no sé usar esas carajadas! Bueno, al final me fui a la pulpa y me compré todo. Eso sí, le prometo que estuve a dos metros de distancia del mostrador. Hasta me asombré del ordenadita que tenía la pulpa de don Efraín. Nunca en la vida ha sido tan aseado. Hasta una pilita puso allá afuera. Vea, le voy a ser sincera, lo de estar encerrada yo la verdad no lo estoy llevando tan mal. Aquí con mis matitas y mi tejido, la verdad es que yo me apaño, pero es que tener que comer lo que me trae Rodriguito, no, no es que me va a dar más bien anemia. Y ahora Anita insiste en que se va a venir a vivir acá, y yo no quiero, pero es que no sé cómo decírselo. Ella dice que es para que estemos acompañadas y más cerca, pero yo no quiero. Vea, yo quería hablar con ustedes. Yo necesito pedirles que apuren esta carajada. Vea, si tiene que probar con uno de los cabellitos o con lo de la sangre esa, denle, hágalo. Pero apúrense, muchacho. Yo no quiero ni pensar en todas las mamás que están en este limbo como yo. Doctor, ¿cómo le digo yo a mi hija que no quiero que venga a vivir aquí, y a Rodriguito, que yo no como esas cosas? Dígame una cosa. Ustedes ahí en el ministerio no tienen algún protocolo para eso. ¿Aló? 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 Oye.